Lo principal que tiene que hacer una persona que crea que tiene la enfermedad, que ha estado en contacto con una persona que sabe que es positiva, es consultar inmediatamente. En esa consulta un médico con una lista de chequeo que tenemos y unas tablas, normalmente miramos si tiene una alta posibilidad de tener una infección por COVID, si tiene solamente un síndrome respiratorio leve, normal como lo podríamos tener en estas épocas invernales. Y si tiene básicamente alguna sospecha de tener una enfermedad por COVID-19, normalmente le va a mandar una prueba. Esa prueba normalmente, inclusive desde antes de que salga el resultado, nos va a dar indicios para cada uno de ellos generarle ese modelo de oxígeno terapia y le van a entregar, ya sea en la urgencia, en algunas urgencias que tenemos COVID, sobre todo en Urabá, pues y aquí en área metropolitana, normalmente a sus pacientes se les da un kit. Ese kit incluye un oxímetro de pulso, incluye diez tapabocas, incluye un termómetro, incluye una bolsa roja para guardar los desechos. Eso se le da al paciente, se le enseña cómo manejarlo y si el paciente normalmente está en su casa, no consultó por ninguna de nuestras urgencias, sino que está en su casa, tiene síntomas, a él le hacemos una llamada, que puede ser una asesoría virtual, puede ser una teleasistencia o puede ser también una cita telefónica, una cita virtual. Cualquiera de esas formas podemos diagnosticar que también es un paciente sospechoso de COVID y se le enviaría ese kit a la casa por medio de mensajería. También se le explicaría vía virtual por un terapista respiratorio y si es necesario, se le envía un médico a la casa si está presentando algún síntoma.